La Fundación General de la Universidad es una institución sin ánimo de lucro que se creó en 1998 y fue fruto de la unión de la universidad con varias instituciones provinciales. El Ayuntamiento de Burgos, la Diputación Provincial de Burgos, las cajas de ahorro, la Cámara de Comercio, el Colegio de Aparejadores, etc. Su finalidad es cooperar con el cumplimiento de los fines de la universidad siendo un vehículo impulsor de la enseñanza, de la investigación y de la cultura. Las actividades de la Fundación se marcan fundamentalmente en tres áreas o ámbitos que son la formación, el empleo y la universidad de empresa. La formación gestionando la oferta de títulos propios de la Universidad de Burgos así como ofertando una variada oferta de cursos de especialización como son cursos en idiomas, cursos en español y cursos de especialización específica para profesionales en el ámbito de seguros, en el ámbito de la mediación, en el ámbito de herramientas informáticas, de software para ingeniería y aparejadores, etc. En empleo realizamos programas específicos de formación práctica de titulados universitarios en empresas e instituciones fomentando así la realización de una primera experiencia laboral de los egresados de la universidad. En el área de universidad-empresa conectamos a los profesores e instituciones de la universidad con la empresa para la realización de la tercera misión de la universidad que es la transferencia del conocimiento. En las tres áreas que tenemos fundamentalmente en la fundación hacemos cosas relacionadas con la formación, con el empleo o con la investigación en la universidad-empresa. En el tema de formación gestionamos toda la oferta de títulos propios de la Universidad de Burgos. Toda la oferta, desde los cursos de grado, máster, magister, títulos de especialización y en diferentes campos y en diferentes temáticas también se desarrollan cursos de formación especializada para actualizar los conocimientos de aquellos profesionales o aquellas personas que al acabar la carrera necesitan renovarse, reciclar los conocimientos, actualizarse. En el ámbito del empleo se articula a través de prácticas profesionales para desarrollar una primera experiencia profesional o bien en empresas o bien en instituciones y siempre son prácticas remuneradas y dirigidas a titulados universitarios. Estas prácticas son financiadas con aportaciones de las propias empresas, de las instituciones o bien son subvencionadas a través de programas de empleo, fundamentalmente del ECIL o de la Agencia de Desarrollo Económico. Así llevamos manteniendo una cifra de unos 150 becarios al año en prácticas financiadas con aportaciones empresariales y en torno a unas 40 empresas e instituciones más o menos de media a lo largo del año. Estamos muy contentos con este programa porque venimos manteniendo una cifra de incorporación al mercado empresarial una vez que estas becas acaban de en torno a un 30 o un 40% todos los años. En el servicio universitario de empresa lo que intentamos es conectar el mundo de la empresa con la universidad a través de las necesidades concretas que ellos tengan y que así se puedan enriquecer o incrementar su oferta tecnológica con la oferta tecnológica de los conocimientos tanto de los investigadores como las instalaciones y los equipos de la universidad. Y se desarrolla con empresas como Grupo Antolín, Nicolás Correa, GPIO, empresas del entorno y destinado desde el diseño de puertas, funciones avanzadas del vehículo, temas de cálculo de estructuras, diversos ámbitos.